Lo que hay que trabajar aquí en Santiago es con el tránsito, hay una situación complicada con el tránsito en la ciudad de Santiago. Tanto el Intran como el ayuntamiento deben trabajar en ese sentido, es un caos que hay, un caos total con el tránsito. Ojalá se le preste atención a esto, ya desde hace días nosotros veníamos diciendo esto, veníamos advirtiendo de la situación que se va a complicar porque hoy es el primer día. Y el primer día, porque la primera semana de clases presenciales en el sector público y privado, por lo regular, es de ambientación. Esta semana prácticamente es de ambientación, para que los estudiantes se vean la cara, los profesores lo conozcan, y así sucesivamente. Entonces, ya a partir de la otra semana arrancamos, entonces vamos a tener, bueno desde ya, vamos a tener una situación complicada con el tránsito. Y nosotros habíamos dicho esto, lo habíamos advertido, hay que prestarle atención al tránsito, atención el ayuntamiento, el departamento de tránsito del ayuntamiento de Santiago. Vamos a prestarle atención porque de lo contrario estaríamos en una situación complicada.